Y por fin llegó el día donde veremos el primer capítulo donde se enfrentarán el equipo del Tino y el equipo del Pibe y donde veremos la espera de Olímpico que sabemos que va a llegar, pero pues el canal le encanta jugar con uno y ponerlo a sufrir. En redes sociales ya están hechas las apuestas y hay gente que dan por hecho que el equipo del Tino va a ser el ganador, supuestamente porque hay spoilers. Lo cierto es que varios de los integrantes del desafío están súper preparados y hayan vivido muchas reacciones de parte de los que no fueron convocados. Algunos estaban muy tristes de que no hubieran sido llamados, también le están tirando durísimo a los que están adentro. Por ahí hay cierta rivalidad entre algunos, pero la cosa es que ahorita vamos a ver una competencia muy importante porque de aquí vamos a sacar ya conclusiones, vamos a ver en qué nivel están los ex-participantes que reingresaron, si van a dar la talla. Porque una cosa son los años que participaron anteriormente y otra cosa es actualmente qué irán a hacer por allá. Bueno, los invito para que con EMTEN y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales quién será el ganador el día de hoy, a quién apoyan.